Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la mala absorción. Sobre todo cuando no estamos absorbiendo calcio. Por lo tanto, el tema de hoy es mala absorción de calcio. Bien, hay que ver cuáles son los síntomas, hay que ver cuáles son las razones, las circunstancias para corregirlas. Bueno, los riñones filtran cada día 800 miligramos de calcio, aunque durante el filtraje, pues se pierde algo de este mineral. Aún así, pues se repone. 98% del calcio es reabsorbido. Pero hay que ver cuando no está sucediendo así. Hay que prestar atención a los diferentes factores que pueden hacernos perder más calcio del que estamos recuperando. Así como, ¿qué es lo que está dificultando su absorción? El calcio de los alimentos se absorbe en la parte alta del intestino delgado, duodeno o yeyuno proximal. Y esta absorción se limita al 20% o al 30% quizás del calcio ingerido. Aunque pues, en los periodos de crecimiento, bien de embarazo o lactancia puede llegar hasta el 40%. Si no se absorbe al 100% en los alimentos. Siempre es una proporción la que se está absorbiendo, la demás. Pues, sigue su curso. No se aprovecha. Es lo que necesitamos, más o menos, de los alimentos. Si es que tienen calcio los alimentos. Si no tienen calcio absorbible, pues definitivamente nos vamos agotando el nuestro. Y vamos a ver que hay consecuencia. Entonces, el mineral que no se absorbe, pues ya se elimina. Sobre todo por las heces. Esa pequeña parte que decimos se pierde por la orina. Y el sudor. Pues también hay que recuperarla. Si, sucede, ¿no? Está filtrando la sangre. El área renal. Y pues hay una pequeña pella de calcio. Y también cuando estamos sudando, hacemos ejercicio, pues, volvemos a perder otro poco. Quiere decir que hay que recuperarlo, pero hay que recuperarla de forma orgánica. Porque a veces queremos recuperar el calcio que se perdió directamente de una bebida que contenga minerales. Es una bebida deportiva. Es una bebida deportiva, ¿no? Que agregan ahí algunas sales que se supone perdemos. Pero no, definitivamente el cuerpo no entiende de cosas sintéticas. Entonces no lo aprovecha. Más bien queda ahí en el cuerpo generando cálculos, generando espolones calcaños y otras protuberancias de calcio que está ahí, pero no se está aprovechando. Se está acumulando. Se está amontonando. Se está dificultando la funcionalidad orgánica. Sí, porque la lógica dice, está bien. Ya perdí minerales. Bueno, ahora voy a recuperarlos bebiéndolos. Pero no es así. No es bebiéndolos de una bebida deportiva como se recuperan. Se tiene que tomar directamente de las plantas o de suplementos que hicieron esa función de extraer de las plantas el calcio para ser aprovechado. Pero directamente de una bebida. Luego decimos, voy a tomar una bebida mineralizante o mineralizada. O mineral. Es según el proceso, ¿no? Mineralizada le agregan ahí artificialmente. Mineral, bueno, pues, cuando esté en el subsuelo, el agua que después fluye en manantiales, tiene otra cantidad. Pero, realmente donde debemos de tomarlo es de los vegetales. Cuando los estemos comiendo con jugos de frutas y jugos de vegetales, jugos de legumbres, es como se obtiene el calcio. De lo contrario, pues, se va perdiendo porque no se está ingresando y mucho se está, pues, utilizando, está saliendo, no se está sustituyendo y hace falta. Entonces, pues, ya vimos que hay etapas en donde de los alimentos se consume más. Por lo tanto, la persona cuando está en esas etapas debe de buscar una alimentación natural que contenga calcio. ¿Cuáles son esas etapas? Pues, cuando los jóvenes, niños jóvenes están creciendo o cuando son adolescentes o cuando la mujer se embaraza o cuando está dando pecho al bebé, pues, igual necesita tener suficiente cantidad porque, pues, se está convidando. Sí, a través de la leche materna es como el bebé obtiene, pues, la cantidad de calcio que está requiriendo. Entonces, la mamá, pues, debe de considerar esto cuando está proporcionando leche materna al infante, pues, tiene que tener para ella también. De lo contrario, pues, pierde la de ella. Bueno, entonces, ¿quiénes más están en riesgo de que tengan ingestas inferiores a las recomendadas en calcio? Pues, las personas mayores son vulnerables. Son vulnerables a esta, digamos, deficiencia nutritiva, porque a medida que su función intestinal se va degenerando, se va maltratando, se va cansando, pues, ya no compromete la absorción de calcio. Ya, definitivamente, lo va perdiendo porque no lo está ingiriendo, no lo está absorbiendo y, por lo tanto, no llega a donde debe de establecerse que son los huesos, pues, los huesos, principalmente, y los dientes, por eso las personas ya con la edad empiezan a perder sus piezas dentales porque les falta calcio. Entonces, se desprenden, se despegan, o se llenan de caries, no sé, porque, pues, están sin esa dureza que les confiere el calcio, ¿no? El proceso, el metabolismo de ser absorbido y después ser depositado directamente a través de la participación, por ejemplo, de la vitamina D, que se fije directamente a los huesos, a los tendones, ligamentos, donde haga falta. Bueno, al mismo tiempo, las personas de edad, pues, hay sedentarismo, hay inmovilización, ya no le da por las actividades, ya prefiere inmovilizarse. Entonces, pues, eso también afecta, porque aumenta la pérdida de calcio óseo. Puede ser también otras condiciones de salud, como, por ejemplo, las enfermedades intestinales. Cuando hay enfermedades intestinales, pues, está afectando la mucosa intestinal. Entonces, no hay absorción, hay muy mala absorción mineral, no solamente del calcio, sino también de algunos otros minerales. Entonces, también hay que considerar cuando la persona tiene intolerancia a la lactosa, el azúcar de la leche. Bueno, pues, se entiende, ¿no?, que no está absorbiendo, sencillamente porque el modo de llegar este mineral al organismo de la persona, pues, quizá a través de la leche. Y si tiene intolerancia, pues, ya no absorbió. Siempre es bueno revisar las fuentes vegetales, las fuentes naturales. Si era leche de vaca, bueno, pues, habrá que cambiar a leche de soya, que tiene un mayor aprovechamiento en cuanto a la obtención de calcio para los huesos. Entonces, hace más falta, desde luego, hacer este tipo de cambios. Hay más vegetales, más semillas vegetales que son más prometedoras, desde luego, que cumplen con la cantidad necesaria que el cuerpo necesita de calcio en la aportación suficiente y basta. También, aparte de ver que no hay alergia, que no hay intolerancia, porque a veces hay alergia a la caseína, que es una proteína de la leche. Hay una alergia, pues, entonces la gente no consume leche. Pero puede cambiar a los vegetales, a las leches vegetales, que por suerte hay bastantes, ¿verdad? Hay leche vegetal, por ejemplo, en este caso que estamos platicando, pues, de soya. Esa cumple bastante bien, incluso tiene más beneficios para las personas que están en etapa menopáusica. Hemos escuchado de esto con isoflavonas, porque también, pues, en etapa menopáusica o posmenopáusica, la persona no está absorbiendo suficiente calcio. Por lo mismo, ¿no?, que algunas hormonas femeninas ya no están produciéndose y, pues, entonces no hay fijación de calcio. Y, por lo tanto, la persona, pues, sus huesos se vuelven más frágiles. Falta el calcio, ¿no?, se está fijando. Habrá que suplementarse también. También hay que analizar que, en el caso de la leche materna, sí se absorbe, ¿no?, entre un 55 y 60 por ciento por el lactante. Entonces es bueno que se le dé, pues, leche materna al recién nacido, porque, pues, ya estamos asegurándonos de que tenga huesos fuertes, ¿no?, huesos sanos. De lo contrario, por las fórmulas lácteas, ¿no?, tienen esta virtud de que haya buen aprovechamiento, ¿no?, para que, pues, haya buen desarrollo y haya huesos sanos. O sea, es que realmente es como un ahorro, ¿no?, si uno tiene suficiente calcio en los huesos, pues, va a mantenerse más tiempo si se cuida, si se reabsorbe a través de estos cuidados que vamos a proporcionar, o se absorbe de las plantas, Entonces, pues, los huesos van a estar resistentes, van a estar fuertes a edad muy avanzada, pero hay que tener este cuidado. Bueno, también es importante, ¿no?, por ejemplo, saber cuando uno ya no tiene suficiente calcio, cuáles son los síntomas. Es importante, ¿no?, para estarse cuidando mejor. Algunos de ellos, por ejemplo, son los calambres musculares. Sí, luego hasta en la noche uno, pues, se lleva tremendo susto, ¿no?, porque, pues, el calambre acometió con mucha rudeza, ¿no?, estando uno descansando. A veces, estando despierto también, hay calambres musculares, la gente no duerme bien. Sí, cuando falta calcio, aparte de que nos van a estar despertando los calambres, pues, aparte, no hay un sueño profundo, está muy superficial. La persona no descansa y, por lo tanto, se siente fatigada, se siente agotada, pues, a la hora que tiene que realizar sus actividades. Por eso es que a veces dice, no, yo me canso con muy poco ejercicio o trabajo que realice ya a estas alturas, a esta edad, por lo tanto, mejor no lo hago. Y es lo que desanima bastante a las personas de edad, como no duermen bien, por falta de calcio, claro. Pero, pues, imagínense que, pues, ya va cergándose de algunas actividades que le pudieran cansar, porque, pues, no tiene ya resistencia, por lo mismo de que le falta calcio, no duerme bien. Y no se alimenta porque no hay absorción. Si no hay absorción de calcio, pues, significa que los demás fitanutrientes, nutrientes, vitaminas, pues, tampoco va a haber la cantidad suficiente como para que tenga vitalidad. Va a tener problemas dentales, más caries, claro. Se le va a caer el cabello. Una caída abundante, no. Por eso es que la persona, decimos, ¿cuál edad? Va perdiendo su cabello, se le va haciendo todo ralito, todo escaso. Pero todo empezó porque está perdiendo el calcio. Entonces, es una consecuencia la caída del cabello de manera abundante. Sus uñas se vuelven quebradizas. Hay debilidad ósea. Bueno, cuando hay debilidad ósea, puede conducir a que haya fracturas. También raquitismo, que es uno muy raquítico, muy flaco. Los huesos, imagínense, porosos, quebradizos. Pues, sí, definitivamente se presentan con mucha postración ese tipo de fracturas. Con cualquier cosita, una caída, un resbalón, un golpecito y ya se quebró el hueso. Entonces, tenemos que buscar exactamente cómo revertir, cómo frenar y revertir, claro, esta situación en la cual, pues, nos falta calcio. Es definitivo, ¿no? Hay hormigueo en los labios también, y no se siente, ¿no? No se han percibido que, de pronto, tenemos hormigueo en los labios, en la lengua. También en los dedos y los pies. O sea, de pronto aparece ese tipo de hormigueo incómodo, de adormecimiento, ¿no? En cualquier parte de nuestro cuerpo, pero principalmente labios, la lengua, los dedos. O los dedos de la mano, o sea, los pies también. Los calambres que ya mencionamos. Los espadmos musculares que son movimientos involuntarios, ¿no? Que de pronto se nos mueven la mano, un pie, como si pegar un brinco. Son los espadmos musculares. Pues esa consecuencia que nos falta calcio. Pero, pues, a veces lo más alarmante es lo que tiene que ver con el corazón, porque no se mantiene el ritmo. Hay latidos irregulares, hay arritmias cuando no hay suficiente calcio, y entonces es entendido que latidos irregulares crean incertidumbre, crean molestia, crean susto, ¿no? La persona, entonces, pues, percibe de que su corazón está haciendo ese tipo de cabeceo, de movimientos irregulares, porque, pues, no está en plena función. La situación está ya con alteraciones que hay que corregir exactamente aportando calcio a nuestro organismo de manera suficiente, de manera que este, nuestro organismo, pues, trabaje adecuadamente y que no tengamos ese tipo de afectaciones que son exactamente los signos y los síntomas por no tener suficiente cantidad de calcio aportada al organismo. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo atender esta situación, ¿no? Pues, en donde definitivamente necesitamos huesos fuertes, huesos sanos. Necesitamos fortalecer bien nuestro organismo. Sobre todo, pues, que no le falten minerales, no solamente el calcio, ¿no? Tenemos que ver que los demás minerales tampoco le falten. Tenemos que aportar a los minerales que está perdiendo. Sí, decimos sencillo, ¿no? No está absorbiendo calcio porque tiene problemas de absorción. Su mucosa intestinal está bastante maltratada. Entonces, pues, definitivamente no es la misma cantidad que se está absorbiendo. Hay daño en el tubo digestivo. Quizá provocado por muchos antiácidos que está consumiendo. Porque sí, el antiácido combate exactamente que no haya ácido, pero se necesita un poco, ¿no? El natural, el que genere el cuerpo durante la digestión, el organismo, el estómago, pues, tiene esos ácidos que va desprendiendo que favorecen la buena digestión. Pero si la gente está tomando muchos antiácidos, pues, no queda nada. Entonces, no se desgriega el alimento, no se absorbe. No, lo mejor sería combatir la acidez de manera correcta y adecuada con una fórmula de plantas. Entonces, no neutralizando, no destruyendo ácidos con algún fármaco porque después viene la consecuencia. En este caso, no hay absorción de minerales, no hay absorción de nutrientes. Porque el ácido, pues, se encarga, tiene su función, tiene su trabajo, claro. Desgriega el alimento para que pueda ser metabolizado. De otra manera, pues, no se aprovecha. Entonces, pues, si tenemos acidez, que agruras, que reflujos, vamos a utilizar una fórmula herbal, pero no vamos a utilizar un químico. Porque después la persona, pues, ya hay tanta destrucción intestinal que no absorbe ya nada. Y de todas maneras sigue con el reflujo por lo mismo, porque hay una inflamación, hay una mala digestión, hay una fermentación. Bueno, entonces, esa puede ser la situación. En otros casos puede ser que la persona esté tomando refresco, entonces está consumiendo mucha azúcar. Igual, es muy ácida, es cáustica. Cuando ingresa al intestino está causando daño en la mucosa, entonces no hay absorción porque está... Aparte, pues, llevan algunos refrescos ácidos fosfóricos, ya se roba el calcio. Exactamente. Las personas que utilizan este tipo de bebidas que dañan al organismo, pues, aquí vemos uno de los daños. No hay absorción y hay falta de calcio. Y la persona, entonces, con falta de calcio, pues, ya vimos que presenta una circunstancia difícil, ¿no? Que los huesos que están quebradizos, ¿no? Que están porosos, que están frágiles y todas hay fracturas. Aparte de otras alteraciones que ya vamos a ir analizando también una por una. Bien, entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, un recurso muy socorrido, pues, son las esoflavonas de soya, sobre todo para las personas que, aparte, tienen que atenderse de los síntomas a veces violentos, agresivos, de la menopausia, uno de ellos, síntomas agresivos, pues, la osteoporosis. Es un signo, ¿no?, de que están los huesos, pues, bastante quebradizos, pues, porosos, es lo que quiere decir osteoporosis. Porosos los huesos. Las hormonas de soya, pues, son con actividad estrogénica, quiere decir que pueden prevenir, pueden resolver una osteoporosis, una arteriosclerosis posmenopáusica. Algunas neoplasias también las atiende, porque, pues, es antitumoral. Como, por ejemplo, cuando aparece una neoplasia de mama o de próstata, es que lo pueden usar los hombres y las mujeres, ¿eh? En el caso de los hombres, pues, cuando ya se tiene una hiperplasia benigna de próstata, que es un crecimiento, un abutamiento, un endurecimiento de la próstata con dificultad para orinar, ¿no?, porque está tapando las vías urinarias con su crecimiento, está presionando los conductos. Entonces, la persona, pues, a veces no puede orinar por lo mismo, ¿no?, y entonces tienen que colocarle alguna sonda. Pero, bueno, a veces le detectan a tiempo que tiene una inflamación o que tiene un endurecimiento, un crecimiento, y entonces puede utilizar isoflavonas de soya. Y en el caso de las mujeres, pues, aquí lo utilizamos para, por su actividad estrogénica, para que produzca fitoestrógenos, que son los que van a evitar que haya esta sintomatología tan molesta, ¿no? Que es ansiedad, por ejemplo, que es sofocos, sudoración, ¿sí?, sudan. De manera, como les puedo decir, sin explicación alguna, ¿no?, empieza a sudar a la persona así, de un rato para otra, y se está haciendo mucho frío. Lo cual también es peligroso, porque luego se enfría el sudor y luego empiezan las enfermedades reumáticas, ¿no?, o pectorales, cuando se padece de una respiración dificultosa, cuando duele mucho la espalda, cuando duele el pecho, cuando está torciendo la persona toda la noche, es que tuvo un enfriamiento por sudoración, ¿no? Sudó mucho, pero así que a chorros, ¿no?, porque así, quiero no estar exagerando, que a veces tienen que pararse la persona a cambiar su ropa, porque ya es incómodo. También la persona que tiene problemas con menopausia, también para la andropausia, porque a partir de los 40 ya tenemos problemas que tenemos que estar cuidando nuestra próstata, y lo mismo, ¿no?, esas avocaciones, esos calores, esta inestabilidad emocional que ocurre en hombres y mujeres, ¿no?, que nos vemos inestables emocionalmente, quiere decir que de pronto, pues, tenemos altibajos en el carácter, ¿no?, malhumorados, enojados, muy molestos, bueno, pues es hormonal, entonces tenemos que utilizar isoflavonas de soya para buscar la corrección adecuada. Bien, vamos a escuchar más propiedades, más beneficios que tienen las isoflavonas de soya, pues, de parte, con la plática que hoy nos va a dirigir. Jorge Iván, que está aquí con nosotros, adelante, te escuchamos tus comentarios, bienvenido, adelante. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, es durante el periodo climatérico donde más indicada está la utilización del calcio, de la vitamina D y, por supuesto, de las isoflavonas de soya. Aquí hay que precisar que, bueno, pues, el climaterio corresponde a un proceso durante el cual llegan a producirse una serie de cambios importantes en el organismo de la mujer, dentro de los que podemos identificar que se presenta una reducción progresiva del ciclo menstrual, hay una reducción en el ciclo ovárico, también se presenta un descenso importante en los niveles hormonales, llegan a existir cambios físicos, llegan a existir cambios emocionales. Es entonces, durante el climaterio, cuando aparece la menopausia. Esto significa que se va a presentar un cese permanente de la menstruación. En este caso particular, las isoflavonas de soya son muy importantes porque tienen propiedades para la menopausia. Esto es debido a que presentan componentes con efecto estrogénico. En este caso, bueno, pues, las isoflavonas de soya van a tener la capacidad de ejercer, de llevar a cabo un efecto parecido a las hormonas, a los estrógenos que se producen en el cuerpo. De igual manera, hay que identificar que la acción de los componentes de las isoflavonas de soya se presenta y se realiza mediante la unión a los receptores estrogénicos tipo beta. Estos, bueno, pues, son los lugares donde generalmente se unirían las hormonas o los estrógenos que produce de manera automática el cuerpo humano. Es entonces, durante la menopausia, que se va a retirar el proceso de ovulación en la mujer y, por lo tanto, va a haber una disminución notoria en los niveles de las hormonas. En este caso, hay que recordar que durante mucho tiempo se ha recomendado las isoflavonas de soya como una terapia sustitutiva de hormonas en la menopausia. Esto nos ayuda particularmente a atender a aquellas mujeres que ya cursan por este proceso para suplir el déficit de estrógenos que se presenta en su organismo. En el caso particular, las isoflavonas de soya se han planteado como una terapia hormonal sustitutiva en la menopausia y nos ayuda particularmente a disminuir algunos síntomas que llegan a presentarse en las mujeres que cursan por estos procesos y que se encuentran directamente asociados a la caída del cabello, a los bochornos particularmente. Llegan a presentar muchos dolores articulares, llegan a presentar muchos dolores en los huesos, se presentan procesos de sequedad en la piel, hay aumento de peso, hay sequedad vaginal también, llegan a presentar inclusive debilidad en los tejidos de las uñas. También se presentan síntomas que van afectando el correcto funcionamiento del sistema nervioso y que tienen que ver con los cambios de humor muy drásticos, llegan a presentar dolores de cabeza, en algunos casos más graves manifiestan episodios de migraña, hay fatiga, pero no es una fatiga física, es una fatiga meramente emocional, inclusive en muchas ocasiones se llegan a manifestar procesos asociados a la depresión. De igual manera, bueno, pues podemos identificar que las isoflagonas de soya tienen un papel muy importante en la salud de los huesos. ¿Por qué razón? Porque intervienen en la prevención de la descalcificación ósea. Esto es debido a que tienen la capacidad de evitar por el efecto estrogénico la movilización de calcio de los huesos. Generalmente, bueno, pues vamos a identificar que las isoflagonas de soya también nos van a ayudar a mantener los niveles de compuestos con efecto estrogénico y con ello se logra un efecto muy importante porque se evita el bloqueo de absorción del calcio que llega a provocarse cuando hay un descenso en el nivel de estrógenos en el plasma sanguíneo. De igual manera, hay que identificar que las isoflagonas de soya tienen la capacidad también de proteger el sistema cardiovascular. Tienen la capacidad de actuar como un efecto hipolipemiante que nos va a permitir disminuir los niveles de colesterol malo, por lo que pueden ser aplicadas para el tratamiento de este padecimiento. También hay que recordar que las isoflagonas de soya tienen un efecto antioxidante muy importante. Es un antioxidante muy potente que, bueno, pues nos protege de los procesos oxidatorios que generalmente se le atribuyen a los radicales libres, que se le atribuyen a los elementos genotóxicos que se encuentran en el medio ambiente, por lo cual, bueno, pues también se puede utilizar con este efecto. De igual manera, hay que recordar que tienen la capacidad de fortalecer el sistema inmunitario. Ya lo mencionaba el maestro, que tienen un efecto también anticancerígeno, tienen un efecto antitumoral, son muy adecuadas en cáncer de mama, de próstata, en cáncer cérvico-uterino. De igual manera, tienen la capacidad de fortalecer la actividad cerebral. Son un excelente tonificante del sistema nervioso, mejoran mucho los estados emocionales, favorecen mucho las funciones cognitivas asociadas a este sistema, y por supuesto, contrarrestan la fatiga que se produce como consecuencia de un mal funcionamiento del sistema nervioso, es decir, la fatiga mental. De igual manera, al ser ricas en componentes fitoestrógenos, tienen la capacidad de regular cuestiones asociadas a la diabetes, asociadas al sobrepeso. Por último, me gustaría comentarles que las isoflagonas de soya tienen muchos nutrientes, como es el caso del hierro, tienen cobre, tienen magnesio, fósforo, potasio, y tienen vitaminas del grupo B. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque también, aparte de ayudarnos a contrarrestar la fatiga mental, puede ayudarnos a contrarrestar la fatiga física, la falta de energía. Esto, bueno, pues mediante un correcto proceso de absorción de los nutrientes que se contienen en las isoflagonas de soya. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar los números telefónicos a las direcciones de nuestros patrocinadores para que usted conozca quién está haciendo posible este programa. Aquí estamos a su disposición, listos para darle sus fórmulas cervales para que de esta manera usted se atienda de la mejor manera posible, ¿no? A través de la naturaleza, las plantas, los suplementos. De manera natural, exactamente, es como debemos recuperar nuestra salud para que esta, pues se mantenga exactamente en nuestro estado saludable. En nuestro estado normal, que es este, el estado saludable. Esa es nuestra naturaleza y no hay que conformarse con menos, sino estar sano siempre. No se le olvide, si necesita alguna fórmula, proporciona un correo para que se le envíe exactamente a ese mismo correo que usted nos va a proporcionar para que le llegue bien y rápido, con prontitud. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página. Y ahí usted puede disponer de ella, puede reenviarla a un amigo, puede ver todas las fórmulas que hay y puede adquirir a través de la tienda en línea la fórmula que usted necesita para que le llegue pronto a su casa. Rápido, que le llegue hasta las puertas de su hogar la fórmula y empiece su tratamiento, no lo deje para después. Bien, también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, o a través de Facebook, el ángel de tu salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar, ahora sí, a nuestros patrocinadores, tienda de reciente apertura en la Ciudad de México y en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones, menciono de nuevo, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones, a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono 55 54 44 16 60, 55 54 44 16 60, tienda autorizada en Chalco, Estado de México, ubicada en la avenida Coctemo 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al Banco HSBC, en Chalco de Díaz, Covarrubias, Estado de México, al teléfono 55 59 82 73 72, 55 59 82 73 72, tienda en Texcoco, Estado de México, también, ubicada en Nicolás Bravo 214, primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral, frente a Copen, ahí en Texcoco. Nicolás Bravo 214, que subió al primer piso, colonia centro, no se lo olvide. Anotamos el teléfono para más informes, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76, tienda en Circunvalación, Ciudad de México, un anillo de Circunvalación número 420, local 4, entre General Anaya y Zabala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotamos el teléfono 55 54 91 16 81, teléfono 55 54 91 16 81, tienda en Culhuacán, esto es Ciudad de México, Culhuacán, avenida Tláhuac, 3632, interior a 103, polo de Culhuacán, está justo salido del Metro Estación Culhuacán, delegación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado y el teléfono lo anotamos para más informes, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, en Huipurco, Ciudad de México, Calzada de Tlalpa número 4450, local de Colena San Lorenzo, Huipurco, en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del Tren y Gébal Estación Huipurco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono lo anotamos. Para más informes, 55 55 73 74 90, 55 55 73 74 90, y Centro Cultural Telmex, Ciudad de México, tienda autorizada, avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, frente al área de alimentos, entre Poliguaima, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del Metro Estación Cuauhtémoc. Anotamos el teléfono 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07, tienen el Centro Cultural Telmex. Continuamos, vamos a elaborar ya nuestra fórmula, la fórmula del día, muy importante. Pues la situación es realmente complicada, porque es multifactorial, ¿no? Decimos nosotros que pues estamos perdiendo calcio. Bueno, la verdad, siempre perdemos, pero lo recuperamos a través de la nutrición, a través de la comida, digamos. Pero de pronto ya no estamos reponiendo lo que está faltando y decimos, tengo pérdida de calcio. Cuando, pues empiezan los calabres musculares, cuando la persona no duerme bien, duerme muy superficialmente, tiene problemas con sus dientes, ¿no? Cáreas, pérdida de piezas centrales, también tiene caída del cabello de manera abundante, las líneas muy quebradizas, tiene debilidad de huesos, debilidad ósea, y esto puede conducir a fracturas. Hay algunas señales más, algunos indicios, por ejemplo, hormigueo en los labios, en la lengua, en los dedos, de manos y pies, calabres musculares, ya mencionamos, espalmos musculares también, y pues podemos tener latidos irregulares en el corazón, o sea, arritmias. Vamos a elaborar nuestra fórmula, que aparte nos va a suplementar, de calcio, para que no nos haga falta, pero va a ser las correcciones suficientes, para que podamos seguir absorbiendo de manera adecuada, o sea, si no se podía, bueno, que se pueda, ¿no? absorber bien, para no estar suplementándonos, continuamente, sino ya, a través de la dieta diaria, estar recuperando el calcio, que, pues es tan útil, ¿no? que debemos de reponer, anotamos, con qué plantas, pata de cabra, matarique común, garfio del diablo, carricillo, sentinodia, chilillo, menciono de nuevo, pata de cabra, matarique común, garfio del diablo, carricillo, sentinodia, chilillo, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora vamos a suplementar, vamos a utilizar cápsulas, para apoyar el tratamiento, isoflavonas de soya, ortiga con vitamina D3, colágeno con vitamina B8, shiitake, menciono de nuevo, isoflavonas de soya, ortiga con vitamina D3, colágeno con vitamina B8, shiitake, estas cápsulas, una de cada una, y se toman, antes de cada alimento, una de cada una, se toman, antes de cada alimento, ahora nuestro producto adicional, que coadyuva con el padecimiento, bien, se anticipa, y nos fortalece el sistema inmune, de esta manera, pues, vamos a estar, con un sistema inmune, que puede rechazar padecimientos, gérmenes, tales como virus, bacterias, hongos, lo que sea, porque vamos a estar, desde luego, con mayor resistencia orgánica, esa es la función, del producto del día, anticiparse, o bien atender, se puede tomar, de la siguiente manera, primero no, no es un elixir, que contiene calcio de coral, ortiga y vitamina D3, elixir, que contiene calcio de coral, ortiga y vitamina D3, clave 18-11, 18-11 la clave, pues, se debe de tomar, al levantarse, un vasito dosificador, ahí viene en el empaque, y otro, vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, al levantarse, y antes de acostarse, un vasito dosificador, en cada ocasión, dos veces al día, y ya tenemos, bien protegido, nuestro organismo, y sobre todo, estamos coayuvando, para que no nos falte, calcio, a cierta edad, o siendo joven, pues cuando no estoy absorbiendo, porque tengo problemas digestivos severos, también atiendo los problemas, los problemas digestivos con esto, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, estamos a asesoriar volar, y a las personas que nos llaman, vía telefónica, iniciamos, buenos días, con quien hablo, buenos días doctor, buenos días, con quien tengo el gusto, con Efraín Solís Beltrán, doctor, bueno, a tus órdenes, sí doctor, deseo una fórmula, por favor, para mi esposa, Antonia Plata Monroy, sí, que edad tiene, 77 años doctor, cuánto pesa, pesa 78 kilos, 78 kilos, y su estatura, 1.60 doctor, sí, qué le sucede, mire, tiene su presión, muy irregular doctor, de repente la tiene alta, de repente baja, o sea, no está, no está bien de su presión, sí, aparte, este, tiene dolor de brazos y rodillas, pero muy fuerte, por enfriamiento doctor, sí, sí, pero muy fuerte, no le deja ni dormir, esos dolores de sus rodillas, de sus brazos doctor, comprendo, qué otra cosa, y más cuando cambia el tiempo, siente un dolor, pero muy intenso doctor, no le deja conciliar, ni el sueño, no descansa su cuerpo, sí, es un dolor insoportable, por favor, yo le suplido doctor, que le dé una, pues una fórmula, bien para sus huesos, por favor doctor, es lo que voy a hacer, le agradezco doctor, de verdad, no tiene que decirlo con mucho gusto, un dolor en el colon, y siente como ganas de evacuar, pero nada más, le queda el dolor, el dolor, como en el coxis, sí, comprendo, qué más, bien este, no se tenga algún virus, bicho, no sé, algo, algo porque, siente como una misma, que se le sube, o algo que se le sube, hacia su cara, hacia, hacia su cabeza, y le duele su cabeza, y le sale, le sale mucha flema, y le lagrimean sus ojos, y la, y la, y le sale la lágrima, muy así como, como la dañosa, como pegostiosa, ah bueno, sí, vamos a, y también le sale, su orina le sale muy, muy, muy espumosa doctor, y comezón en su parte, también tiene cinta doctor, bueno, sí doctor, anotamos la fórmula entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos T-seri, y luego utilizamos también, chaya, espinosilla, menta verde, vamos a agregar aquí, malva silvestre, cordolobo, sí, con eso es suficiente, entonces T-seri, chaya, espinosilla, menta verde, malva silvestre, cordolobo, las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, utilizamos arándano rojo, cápsulas de linaza, bueno, lleva tres ingredientes, esta cápsula, aceites de linaza, bacalao y omega 3, utilizamos albajaque, y aceite, digo de tiburón, ahora menciono otra vez, arándano rojo, cápsula con aceite de, linaza, bacalao y omega 3, luego albajaque, y luego aceite de tiburón, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderlo, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Cristian Andrade, ¿con quién hablo? bueno, Cristian Andrade, buenos días, Cristian, si a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? lo que pasa es que mi mamá tiene, es para mi mamá, sí, claro, tengo mucho tiempo batallando con ella, ¿qué edad tiene? ella tiene 57 años, 57 años, ¿cuánto pesa? pesa 70 kilos, sí, ¿su estatura? 1 hora 60, ¿y qué le sucede? bueno, ella estuvo enferma de COVID, sí, hace unos meses, y ya son como unos 7 meses, bueno, se le desarrolló una ansiedad, sí, desarrolla ansiedad, le falta, ella siente que le falta mucho la respiración, sí, le falta aire, sí, pero le medimos oxígeno, y tiene oxígeno 194, le llaman a un hospital, no le encuentran nada, es por la ansiedad, y tiene un, se queja mucho de un dolor de la rodilla derecha, dice que es un dolor insoportable, sí, ¿no está inflamada? no, nada más le duele, sí, pero le duele mucho, se queja mucho, se queja mucho, sí, ¿qué más? en la parte de su, en su papada, la tiene muy inflamada, sí, o sea, está muy abultada, sí, muy abultada, ¿qué más? y le da mucho como asco, sí, ¿qué otra cosa? bueno, si es todo, entonces hacemos la fórmula ya, vamos a elaborarla para que, pues ya se recupere la persona bien, ¿no? entonces comenzamos con, alga espiralis, entonces anotamos, alga espiralis, luego agregamos, de yaqui, menta blanca, aceitilla, contra hierba, raíz de indio, bueno, entonces, alga espiralis, de yaqui, menta blanca, aceitilla, contra hierba, raíz de indio, reclamo las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, la tiene que tomar antes de cada alimento, antes de cada alimento, ahora vamos a utilizar suplementos, para continuar con la formulación, utilizamos levadura de cerveza, utilizamos angélica, espino albar, cisteína con coral, menciono de nuevo, levadura de cerveza, angélica, espino albar, cisteína con coral, bien, estas cápsulas, una de cada uno, se toman antes de cada alimento, estuvimos platicando entonces, acerca de cómo obtener, buena absorción de calcio, tiene que ver con la alimentación, hay que recordar siempre, que el 99% del total del calcio, y esto es orgánico, lo contienen los huesos, entonces pues, les confiere dureza, les confiere consistencia, pero hasta los 30 años, todo va bien, vamos nosotros, acumulando calcio, reponiendo calcio, o sea, no hay problema, si es que no tuvimos problemas digestivos, pero después de los 30, hay que estarlo reponiendo constantemente, de los alimentos, hay que suplementarse, para que los huesos, vayan a conservar una buena reserva orgánica, o sea, una garantía para evitar deficiencias en edad adulta, o en la vejez, ¿verdad? bueno, pues ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Jorge Iván, gracias por tu participación, gracias por la invitación, me despido con una frase de Paulo Coelho, dijo así, un hombre, tiene que escoger, en esto reside su fuerza, en el poder de sus decisiones, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, un hombre, y es el angel de tu salud, Há kanchas, el ángel de tu salud, Gracias por ver el video.